Arrasa con todo, Pantera Negra. Es una de las grandes sorpresas del año. Con un elenco mayoritariamente afrodescendiente, le ha dado variedad al cine de superhéroes, porque además de peleas épicas, toques de comedia y romance, trae una historia profunda, lo que le valió una aprobación del 97% en la web Rotten Tomatoes, desbancando a Mujer Maravilla como la mejor película de este género. En cuanto a recaudación, Pantera Negra es una de las cintas más taquilleras de Marvel y con 242,2 millones de dólares en su primer fin de semana, rompió varios récords. Es el mejor estreno de febrero, el quinto mejor estreno de todos los tiempos y solo es superada por los Vengadores del 2012 como el mejor estreno de estos estudios. Además, es el mejor debut de una película liderada por un elenco mayoritariamente afrodescendiente y el mejor estreno de una película realizada por un director afroamericano. Para pesar de los fans de DC, en solo dos semanas superó la recaudación total de la Liga de la Justicia de 657 millones de dólares. Y falta sumarle la taquilla de países como China o Japón. Estas sí que son cifras impresionantes. ¡Déjate! Ninguna otra cinta de Marvel había puesto a actores afroamericanos como protagonistas, generando una respuesta positiva. Ese récord de entradas vendidas en preventa, derribando prejuicios al atraer un público diverso, tal como lo hizo el año pasado Mujer Maravilla, en la que espectadores de todas las edades y géneros fueron a ver una película de superhéroes protagonizada por una mujer. A propósito de las féminas, ya Mujer Maravilla había trabajado con superheroínas inspiradoras. Pero otro punto positivo de Pantera Negra es la oportunidad que ha abierto a este género, mostrando la importancia de tener personajes femeninos completos. No solo mujeres fuertes físicamente, y en el 2019 llegará a Capitana Marvel, dirigida por mujeres. Ha despertado la admiración de personalidades en sus redes sociales, como la ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, quien felicitó a todo el equipo por la inspiración que dan a los jóvenes afrodescendientes. Patti Jenkins, directora de Mujer Maravilla, también lo felicitó, asegurando que están cambiando el mundo. O Will Smith, quien subió un video alabando la película y agradeciendo su gran labor. Y en los cómics, este personaje vive una de sus etapas más brillantes gracias al novelista y periodista Tanejisi Coates, al que Marvel ha dado carta blanca para redefinir al personaje y su universo. Y por si todo esto fuera poco, por su gran trabajo enalteciendo las raíces africanas, el director Ryan Coogler y el elenco de Pantera Negra, se han convertido en embajadores de élite e importantes miembros de la comunidad afrodescendiente del mundo entero. Ha generado entusiasmo y orgullo entre los espectadores africanos, por lo que es un hecho que el dinero que coseche Pantera Negra abrirá también la puerta a más películas de acción con elencos y realizadores afrodescendientes. Un superhéroe que se va a convertir en uno de los más interesantes de estos estudios.